Resulta que yo me estaba dejando el pelo largo Ya lo tenía casi como por acá Estaba casi como Rafael Acarra ¿Qué pasó? Me lo tuve que cortar porque me lo sugirieron los productores de Al Rojo Vivo Que se veía mejor mi imagen con pelo corto Entonces, nada, hemos decidido hacer unos retoques Pero me estoy viendo que los pelos estos no van para ningún lado hoy Y bueno, estoy un poco más rubio Porque como Paulina decidió ponerse pelirroja Dije, alguno tiene que quedar rubio en el canal Y si, bueno, acá me ven que dan algunos rastros Me siento rubio, ¿qué quieren que les diga? Me siento rubio